Para que nos goce, el Benchinago De pronto en Gutiérrez o quizás en el Tundama Es un buen boyaco, quien nació en Márquez o en Neira, tierra sagrada Oiga su merced, Ricaute es muy grande y hay más por donde usted vaya Todos son boyacos, los del centro y el oriente Los de Sugamuxi, Libertad y Cubará Qué linda es mi tierra, la tierra de los boyacos La engupa es hermosa, también puerto boyacá Todos son boyacos, los del centro y el oriente Los de Sugamuxi, Libertad y Cubará Qué linda es mi tierra, la tierra de los boyacos La engupa es hermosa, también puerto boyacá Yo soy un boyaco, me visto de ruana, alpargatas y sombrero Me gusta la chicha, el puto y la arepa y también jugar al fejo La mujer boyaca, es la más hermosa y demasiado inteligente Por naturaleza, es trabajadora, hogareña y muy decente Yo soy un boyaco, adoro a mi tierra y por eso a Dios le ruego Si vuelvo a nacer, después de que muera, que sea Boyaca de nuevo Con 15 provincias y 123 pueblos, está conformada la tierra de Boyaca Yo soy boyacense y que lo sepa el mundo entero Boyaca es mi madre y para mí no hay otra igual Con 15 provincias y 123 pueblos, está conformada la tierra de Boyaca Yo soy boyacense y que lo sepa el mundo entero Boyaca es mi madre y para mí no hay otra igual Porque el que niega la tierra niega a la mamá Porque el que niega la tierra niega a la mamá Porque el que niega la tierra niega a la mamá Porque el que niega la tierra niega a la mamá Desde Boyaca para mí, Colombia y el exterior La música huasca, música nuestra traemos hoy Para el mundo entero va mi saludo con mucho amor Y aquí les presento mi nuevo estilo con más sabor Si escucho en la radio una canción huasca quiero cantar Si los niños cantan mis versos siento felicidad Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Y le pongo ambiente Y rumbeando alegres amanecerán Y rumbeando alegres amanecerán Hombre y mujeres todos contentos bailando están Esto me motiva para más música interpretar Hala todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es para recordar Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Y le pongo ambiente Y rumbeando alegres amanecerán Y rumbeando alegres amanecerán Sirvan aguardientes, sirvan un brandy, sirvan licor Chicha guarapito, champaña, whisky, cerveza o ron Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi región Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi nación Que viva mi gente, que goce mi gente, que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Y le pongo ambiente Y rumbeando alegres amanecerán Y rumbeando alegres amanecerán Y rumbeando alegres amanecerán Música